Papá, ¿te puedo decir algo? Ahora no, hija. Es algo importante, papá. Más datos, hija, más datos, más datos. Estoy con mi periódico. Pues, ¿vale? Hija, 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 ¿no has visto mi sombrero? El sombrero no ve, el sombrero que me pongo siempre para salir, ¿no ve? No, papá, pero tengo algo que contarte, papá. Sí, dime, hija, dime. Es algo... Pero usa, 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 hija, usa, usa. ¿Hola? Ah, no, no. Sí, ya, ya, ya vengo, ya vengo, ya vengo. Sí, sí, ya mismo salgo. No, no se vea, por favor, no se vea. Hija, tengo que salir, ¿sí? Pero... Hija, más datos hablamos, sí, más datos hablamos. Por favor, hija. Está bien. Papá, tengo algo que decirte. Claro que sí, hija, cuéntame, cuéntame. Es algo muy delicado y no sé cómo vayas a tomarlo. ¿Qué tan delicado puede ser? Cuéntame, cuéntame. Papá, yo... Un rato, hija, un rato, hija, tengo que hacer una llamada muy importante, porque si no, me despiden. Basta, papá, nunca me escuchas. Estoy embarazada. ¿Cómo que estás embarazada, Jessica? ¿Cómo que estás embarazada? ¿Qué va a decir mis amigos? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo te pudiste embarazar? Pero yo... No, vos ya no eres mi hija, no, ya no eres mi hija, fuera de mi casa. No, ¿cómo fue fuera de mi casa? ¿Qué? Hija, ¿cómo que estás embarazada? Pero es que tu papá nunca me escucha. Siempre estás en el trabajo, estás en el periódico, estás haciendo cualquier cosa. Y además no sabía cómo contarte. Extraño hablar con mi papá. Extraño ese papá con el que podía reír, podía jugar, comunicarme. Y ahora, el papá de ahora no tiene tiempo para mí. Y además, el papá de mi hijo me ha abandonado y me siento sola. Y más con lo que no, siento que no te tengo a ti. Hija, tienes razón. Tengo mucho miedo, papá. Perdóname, hija, perdóname. Estaba más concentrado en mi trabajo que en ti. Perdóname. Pero vamos a salir adelante. No te preocupes, hija, vamos a salir adelante. Yo me voy a hacer cargo de todo. Pero, pero, hija, pero quiero que sigas estudiando. Quiero que continúes con tus estudios y no lo descuides, ¿sí? Perdóname, en verdad, pero vamos a salir adelante de esto. ¿Me perdonas, hija? También perdóname, papá. Sé que te he decepcionado. Y sigo y estudiar con mi hijo. Para que a mi hijo no le falte nada, papá. Hija, perdóname. Escucha. Chau. ¡Gracias!